En la actualidad, muchos jóvenes pasan por grandes retos para conseguir un empleo, entre otras razones, por la poca experiencia que estos puedan tener. Por lo general, 3 de 4 empleos son informales, lo cual agrava la situación de corrupción y desorden que limita el desarrollo económico de nuestro país. Sin embargo, esto no es inconveniente para aquellos jóvenes con espíritu emprendedor, quienes han iniciado sus propios negocios gracias a la plataforma de aprendizaje que les ha ofrecido el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de las Drogas. A continuación, le presentamos a la juventud ayacuchana que viene liderando el desarrollo en la región. Se trata de un proyecto de fortalecimiento de liderazgo juvenil implementado en las provincias de Huanta, Huamanga, Vilcashuamán, Cangallo y la zona del Brahe. En una primera fase, jóvenes se han capacitado en acciones para prevenir y hacerle frente al problema de la cadena de las drogas en sus comunidades. En una segunda fase, un grupo selecto de jóvenes talentos se capacitaron en la elaboración de planes de negocio, contando con la asistencia técnica del programa Mi Empresa, del Ministerio de Trabajo. En esta última etapa, 79 jóvenes han decidido emprender sus negocios propios y ya se encuentran en plena etapa de formalización e implementación de sus actividades. ¿Qué te animó a participar del programa Juventud Ayacuchana que implementó CEDRO? Nosotros hemos empezado a participar con mucho interés, con mucha preocupación, porque todos los programas que venían haciéndose en el Brahe no eran un poco de emprendimiento, simplemente era de repente lucrar algo. Viendo esto, nosotros, mi persona, más que nada hemos tomado interés en este programa, en este proyecto. Y nos interesamos en que, de qué manera nosotros podemos buscar nuestra alternativa de salida, de progreso, nosotros, cada uno de nosotros como jóvenes. Siempre me ha gustado participar en talleres, capacitaciones. Siempre me ha gustado meterme en ese mundo, ¿no? No estar en otras cosas como la droga, el alcoholismo, las diversiones, fiestas. Siempre me ha gustado meterme en ese tipo de charlas. Y porque siempre participaban con jóvenes y hacían teatro, danzas y eso me ha animado bastante. Las ideas de negocios puestas en marcha presentan buenas perspectivas para que los jóvenes exploten de manera sostenible los recursos locales. En el caso del Brahe, Cleobert Huamán se propuso iniciar el negocio de comercialización de carne y huevos de gallina. Para esta actividad productiva, Cedro también le otorgó un capital semilla, con el cual se pudo obtener 250 gallinas ponedoras, las mismas que se encuentran en pleno crecimiento, para que en los próximos meses puedan ser expendidas a los restaurantes de Quimbiri, Aina y Pichari. Cedro mayormente ha colaborado en los cursos de capacitación, en fortalecimiento de idea y pues con el apoyo gran que nos ha dado este proyecto Semilla, la economía Semilla. Y gracias a ello, pues acá están nuestras gallinitas que lo estamos viendo. Y ahora son ya grandes porque nos han traído pequeños. Y pues todo sacrificio lo estamos haciendo para el futuro. Interesante negocio que dará sus frutos en los próximos meses gracias a la alta demanda que presenta la carne de gallina en esa zona. Aquí en el mercado no se encuentra. Cuando se quiere comer un caldito de gallina, no hay en el mercado. Si tú vas ahorita al mercado, buscas carne de gallina, no lo encuentras fresco. Por ese lado, por ese camino es lo que hemos visto que hay una ganancia fuerte, hay un movimiento económico en esta crianza y por eso, para mejorar un poco nuestra situación económica hemos tomado este proyecto. Una iniciativa muy creativa que también nos permite reconocer en el BRAE una zona con mucha riqueza que explotar. Por otro lado, en Guanta, Mariela Aguilar, viendo la poca variedad de disfraces en las tiendas existentes, decidió abrir una, en el que implementó con diversas vestimentas típicas y disfraces. Algunas confeccionadas por ella misma y otras adquiridas a terceros. Bueno, nos ha dado un capital semilla, pero antes de eso nos han capacitado y me interesó mucho porque nos iban a dar un capital semilla para nosotros poder empezar con este negocio. Entonces un poquito que eso nos ha animado, nos ha empujado a aventarnos a poder abrir esta tienda. Las ganancias ahorita, todo es inversión para la empresa porque queremos que crezca, no queremos verlo así nada más, sino queremos más. No solo queremos alquilar, sino también vender o tal vez hacer elencos en la cual yo pueda acercarme más con los jóvenes y trabajar también con ellos. Diversas ideas de negocios que nacieron de los mismos jóvenes y que ahora se encuentran en plena ejecución. Jóvenes, piensen en el futuro en forma empresarial, no en forma laboral, sino en forma empresarial y que de esa manera al breve sacaremos adelante y cada uno de nosotros como jóvenes también nos desarrollaremos económicamente, como los grandes empresarios. Sean jóvenes que piensen, que recapaciten un poco de su vida y que esto les va a servir como una experiencia, no tan solo para generar dinero, sino también para que tengan una ocupación en qué dedicarse. Ya que si no cuentan con los estudios, pueden abrir un negocio. Estos jóvenes líderes forman parte de un grupo de 79 emprendedores que ahora vienen ejecutando la mejor acción en la lucha contra la cadena de las drogas. Es decir, administrando sus propios negocios y explotando los recursos locales y en el marco de actividades lícitas y transparentes. Jóvenes que sí están seguros que el cambio está en ellos.